Ruz Haber. Asimismo, invitamos a la ciudadana Mayra Huerta Hernández, directora del INDEJUGAR, a que nos acompañe aquí al escenario. Ya que en estos momentos, hacemos la invitación a la señorita Ana María Hernández Delgado, embajadora de esta fiesta del mar 2017. ¡Fuerte el aplauso para ella! Ruz Haber. Asimismo, le pedimos a nuestro presidente municipal y a nuestra presidenta del DIF Carmen, a que realicen la imposición de banda. Quedando así, nuestra embajadora de esta fiesta del mar 2017. Además, tenemos un obsequio para ella, de manos de la directora del INDEJUGAR, Mayra Huerta Hernández. Así es, así que realizamos el momento de la coronación. Procedemos. ¡Fuerte el aplauso a nuestra embajadora! Ana María Hernández Delgado, embajadora de esta fiesta del mar 2017. Queremos hacer un reconocimiento especial al personal del área de microindustrias del DIF Carmen por haber confeccionado en sus talleres la banda y la corona, en el cual se puede observar el trabajo artesanal. Muchas gracias por su colaboración. Y bueno, ahora cedemos el micrófono. Ana María Hernández Delgado, la embajadora de la fiesta del mar, que nos va a dirigir unas palabras. Buenas noches. Pues antes que nada, estoy muy agradecida de que estén presentes hoy para estar aquí y conocerme un poco. Y estoy muy contenta y agradecida por ser la embajadora de esta fiesta, ya que siempre estoy como muy ocupada. Hoy me tomé el tiempo para poder hacer esto, ¿no? Porque tengo muchos compromisos deportivos. Y pues a mí me encantaría que disfruten esta fiesta, así como ahorita estuvieron bailando. Pues que asistan a los eventos deportivos porque van a estar muy bonitos. Y cada que puedan, pues participen porque va a estar el palo encebado y van a ganar muchos premios. Y pues muy agradecida con todo Ciudad del Carmen, por supuesto. Y a los reporteros y al presidente municipal, a la licenciada Mayra, porque ellos están pendientes de mí y están apoyándome. Y por supuesto agradecida con todo Ciudad del Carmen porque es mi casa, donde aquí nací, crecí y sigo representando en México. Gracias. Así es. Pues muchas felicidades a nuestra embajadora, la señorita Ana María Hernández Delgado. De esta manera, damos la imposición de banda, pues ha quedado clausurado. Muchas, muchas felicidades. Pedimos a nuestras autoridades que bajen del escenario. Que agradecemos a todos ustedes que nos están acompañando.